Es necesario implementar un plan vial metropolitano para resolver en buena medida los problemas viales que padecen los automovilistas que circulan por Monterrey, expresó Adrián de la Garza Santos, precandidato del Partido Revolucionario Institucional a la Alcaldía de Monterrey. Entrevistado al concluir una gira por varios domicilios de delegadas de su partido, de la Garza marcó el grave error que se comete cuando se toman decisiones unilaterales en la realización de diversas obras, entre ellas las viales. Se tiene que pensar en un proyecto metropolitano que las obras viales estén interconectadas con la misma estructura y equipamiento que en otros municipios para poder evitar cuellos de botella, así lo expresó. Es por ello que proponen, mencionan un plan interurbano donde sea obligado a analizar en conjunto con municipios colindantes las obras que se harán en materia vial para ponderar el flujo vehicular, tratar de impulsar acciones en conjunto que realmente solucionen este problema.